Buen día para todos, distinguidos miembros del presidio, que bueno que están aquí. Asistentes, estudiantes, profesores e investigadores, gracias por darse el tiempo de venirnos a visitar aquí al Congreso Ciervin 2017 en su segunda celebración. Buen trabajo doctor Marroquín, cada vez se están viendo más resultados en cuanto a ciencia y tecnología, veo caras familiares, por allá tenemos a una doctora que nos visita del norte, por allá de Tabasco. Es de menester mencionar la situación que estamos pasando en el país, como ustedes saben, todas estas cuestiones climatológicas del terremoto y todas las cuestiones que han acaecido en el país es de menester mencionar. En ese sentido, quiero expresar también mi agradecimiento al Estado de Querétaro por apoyarnos con servicios médicos y ambulancias que han sido destinadas a la Ciudad de México. Muchas gracias. En segunda instancia, a nivel producción, ciencia y tecnología, estudiantes becarios de licenciatura, maestría, doctorado y postdoctorado deben sentirse seguros de que la producción que emane de este evento va a tener calidad científica para que sea reportada en las instituciones como el ESNIC, Sistema Nacional de Investigadores y el PRODEM, cualquiera que sea la consolidación que traiga tu cuerpo académico. Asimismo, es importante apuntarles la formación de las redes a nivel nacional e internacional. El doctor Marroquín ya daba el indicio sobre el aumento de la productividad en un 35%, no solamente eso, sino que el perfil de los investigadores subió de un 11 al 17%, lo cual es un detonante para este Estado, que como sabemos, es nicho de la zona industrial y para nuestros posgrados nacionales de calidad a nivel nacional, es un foco de atención debido a la relación con los programas de vinculación con la industria. A posteriori, el mejor de los éxitos, les deseo que se diviertan haciendo ciencia y tecnología para este país y muchísimas gracias. Bonito día.